Esta mañana en la Junta de Portavoces se ha propuesto en nombre de todo el Gobierno municipal a los portavoces de la oposición una declaración institucional para exigir y reivindicar al Ministerio de Justicia que el juzgado de lo mercantil que se abra, que se ponga en marcha en Cartagena, sea el número 3. No puede haber ninguna excusa que haga retrasar más tiempo la puesta en marcha del juzgado de lo mercantil en Cartagena. Debe ser el número 3 en Cartagena, debe tener carácter comarcal y por eso vamos a presentar esa declaración institucional para elevar al Ministerio el consenso político para que así sea y también el respaldo de toda la sociedad de Cartagena y también lo acordado en la Mesa de la Justicia. ¡Gracias!